Bueno, recordar el número de teléfono de la emisora 342-1050, la línea de WhatsApp también para que envíen audios y mensajes, que es el 312-864-3141, para que cuando estemos con nuestros invitados, si ustedes quieren participar, si tienen preguntas, lo pueden hacer. Pues a esta hora, como ya lo hemos anunciado, está el especialista en alta gerencia, especialista en administración de la informática educativa, licenciado en etnoeducación y desarrollo comunitario, normalista superior a título de magíster, fundador del Movimiento Social Juntos Somos Más, docente, director rurales, concejal, y que ahora pues está de diputado a la Asamblea del Departamento del Rizaralda por el partido de la U. Estoy con Dubán Murillo Grajales. Dubán, bienvenido, muy buenos días. Bueno, un saludo especial para la mayor audiencia, desde luego a la mesa principal y a todos los ciberescuchas y a todos los que hoy nos ven por también el canal de televisión. Es un placer para aquí, como diputado, dar esta socialización con todos ustedes. Bueno, lo cogió el trancón de la mañana aquí en Dos Quebradas. El trancón que no falta, el trancón que no falta a todo el área metropolitana, situación compleja que, a propósito, hicimos una sesión descentralizada para hablar de todos los temas de movilidad y seguridad en el Parque Ucumarí, donde hablamos de esos temas gruesos y pertinentes para la solución ya vial de nuestro departamento. ¿De qué parte venía Dubán a esta hora? Venía del sector de la avenida del Pollo, de la Graciela exactamente, trancones a dieste y siniestra, y frente a eso, pues lógicamente, es la gran preocupación que no solamente tiene la Duma departamental, sino también el Consejo Municipal de Pereira. ¿Cuánto se demoró de la Graciela hasta acá? Más o menos cerca de 20 minutos. Bueno, a propósito de esa jornada descentralizada y unificada con los consejos del área metropolitana, en el tema de movilidad, ¿qué propuestas hay? ¿Qué ofrecen las administraciones municipales y la departamental? Bueno, se planteó algo muy importante, la interconexión, que verdaderamente decíamos que el megabus, hoy no hay una interconexión total del área metropolitana, por lo tanto, decíamos de que hoy el reclamo, por ejemplo, de los quebradas, que las rutas alimentadoras puedan llegar a la UTP, que las rutas alimentadoras puedan llegar al SENA, que las rutas alimentadoras lleguen a frailes. Entonces, hoy le decíamos nosotros a la área metropolitana, bueno, si efectivamente vamos a mejor movilidad, que sea entonces que lleguen a los sectores que hoy necesita. Otro planteamiento era el megacable. El megacable tiene que llegar a los quebradas desde la conexión de frailes, tiene que llegar a Santa Rosa del Cabal, no solamente puede ser una etapa simplemente para pereir, no hay que tener una conexión total frente a eso. Y algo más grande a nivel nacional, el tren de cercanías. Hoy planteamos que el tren de cercanías es una situación importante para generar esa movilidad y también con el tema del medio ambiente, el tema de las rutas seguras, que hoy en Dos Quebradas no hay, ni en Dos Quebradas no hay, porque lógicamente no hay espacio, porque no hay intersecciones. Y lo que hoy planteamos nosotros cuando fuimos concejales, que aprobamos cerca de 40 mil millones sobre tasa de gasolina, cinco obras grandes en Dos Quebradas eran 10, y hoy se han quedado simplemente en cuatro obras, de las cuales ustedes hoy ven la de Molivento, que ven la de la popa, entre otras, faltaban otras más para que genere intersecciones, rotondas y demás, y genere ya el tema del caos. Ese fue el deseo ese que mandamos nosotros al alcalde de Dos Quebradas, al alcalde Maya que estuvo haciendo presencia, a los concejales para que hagamos el co-working y efectivamente se haga ya la solución, porque esto no puede ver un caos. Nosotros también discutimos en el Pico y Placa, ¿será real que durante el Pico y Placa se beneficiará? ¿O cuántas familias o situaciones hoy se vienen viviendo porque tal vez fue mal planeado o mal orientado? Se dice el director que más de 20 mil automotores están por fuera del Pico y Placa, pero también cuántas dolencias de las familias. Germán, uno no sabe si la solución, porque es una solución vial, no es un problema de transporte, se viene sosteniendo y venimos escuchando el tema de la solución vial como si fuera una problemática de transporte con el megacable. El megacable, ahora escucho otra propuesta del tren de Occidente y la pregunta que, otra pregunta que le agrego a las que vengo teniendo es, ¿qué soluciona la movilidad Pereira-Dos Quebradas con el tren de Occidente? ¿Y cómo podíamos mejorar la movilidad vial, la movilidad, estamos hablando de movilidad, o sea, de los carros con el megacable? Hoy decíamos que hoy el cable, en este caso, el transporte que hoy existe en este momento es ineficiente. Porque el carro no se va a montar al megacable. Es ineficiente. Ya hemos dicho que es un tema de cultura, cultura y en este sentido, hoy usted ve los transportadores en este momento, cómo hay un caos en el tema de movilidad, y hoy sí creemos, porque cuando generemos hoy otro sistema alternativo, va a poder que las personas sientan que si hay posibilidad de poder estar en otro sistema. Porque hoy la gente no quiere montar al sistema, ¿por qué? Porque es un caos, porque está lleno, porque no llega a los lugares. Por eso hoy también, en esa situación, creemos que eso sería otra posibilidad más. Dentro del presupuesto del departamento, ¿usted se posicionó en qué fecha del año pasado? Yo me posicioné el mes finalizando octubre e iniciando noviembre. Dentro del presupuesto, ¿ya está aprobado para esta vigencia? Ya está de inicio de aprobación con las comisiones. En lo que va en la ejecución de este presupuesto, y que usted ya conoce lo que fue ejecutado el año pasado y lo que se está haciendo ejecutado este año, ¿cuál es realmente la participación de entre el presupuesto del departamento? Los presupuestos del departamento se hacen para irrigarlo, para distribuirlo en los 14 municipios. El gobernador ha sentido que tiene una mayor obligación como en los municipios del occidente. En el tema educativo, pues está ya dirigido a esos municipios porque no han recibido la educación, excepto Pereira y Dos Quebradas. Los gobernadores se concentran mucho en los municipios, pero también hacen cosas por el área metropolitana, en este caso Pereira, Dos Quebradas, La Virginia. ¿Nosotros cómo estamos como ciudad, como Dos Quebradas, frente a ese presupuesto del departamento equitativamente? Bueno, no, y tengo que decirle que el presupuesto en el departamental es escaso, Germán. No es la expectativa como tal, por eso se manejan tres recursos. El recurso por SGP, el recurso propio, y probablemente el recurso por el tema de... El SGP es el Sistema General de Participación, es lo que llega de Bogotá. Llega de Bogotá directamente, en este caso las gestiones que ha hecho el señor gobernador para el tema, por ejemplo, del CIVIC, que es algo que se tiene en el Centro de Ciencia y Tecnología, frente al tema de la gestión que se tiene con el Centro de Resocialización, que también hay un presupuesto alrededor de ese proceso también, y el tema de regalías, que también se tiene pendiente en ese recurso, Germán. El recurso es escaso, hay muchas necesidades, Germán, cuando aprobamos el presupuesto hablamos, por ejemplo, de las vías terciarias tan escasas y que no hay presupuesto, que hablamos de maquinaria en los municipios que no hay presupuesto, en el tema de mitigación de riesgo, frente al tema de los desastres que hoy hay, por ejemplo, en Marsella, que hay en Balboa, que hoy esa mitigación de riesgos tiene que ver con el orden nacional, que se necesitan recursos, con el tema del hospital que se tiene de cuarto nivel, que se está pensando frente a ese proceso, que se necesitaba en el tema de recursos. Entonces, dos quebradas, de una u otra forma, el presupuesto es escaso para el municipio de los quebradas, pues, dos razones fundamentales, por las necesidades que hay del occidente, pero también por el tema de ser municipio certificado, lo que también no posibilita una real inversión. Y esto, pues, es una inversión de todos, no solamente del gobernador, sino de representantes, senadores que también hagan la gestión pertinente para traer recursos. Diputado Duván Murillo, el balance en la presentación de ordenanzas, ¿ya ha logrado que le aprueben ordenanzas? ¿Cuáles están tramitando? ¿Cuáles proyectos tiene en lo que falta de este periodo? ¿A usted le falta este resto de años, en el año entrante, como diputado? Primero, usted me conoce que yo soy un maestro, un educador, y la primera perspectiva era dejar un legado, como lo hemos dejado en Dos Quebradas, con los tres proyectos de acuerdo que generamos, el Día de la Educación, la Carta de la Universidad y el Dos Quebradas Góspel. En menos de cuatro meses, hace una semana, me aprobaron mi primera ordenanza, la ordenanza de institucionalizar un reconocimiento para los estudiantes de los 12 municipios no certificados y departamentos, es decir, para 58 instituciones, donde se les va a reconocer en el recinto de la democracia de la Asamblea, donde se les va a reconocer a estos niños, su esfuerzo, su dedicación y sus familias, se van a traer acá, donde se les va a traer no solo entre certificados, sino que se les va a hacer todo un acompañamiento y un reconocimiento desde la Asamblea y de la UMA departamental. Hoy ya es ordenanza, ya fue aprobada también y firmada por los que hacen parte de esta legalidad. Y sigue otro proyecto que tengo que mencionarlo, que es el tema de institucionalizar el encuentro departamental de concejales, Germán. También vamos a manejar esa parte y en próximos días lo estaremos radicando en la Asamblea del Departamento porque creemos pertinente, lo creemos importante, así como también lo creemos pertinente con el tema de institucionalizar el tema de nuestros estudiantes, donde hoy los docentes, los maestros, los padres de familia, lo vieron a buen favor y aspiramos que en el mes de octubre, que se hace este reconocimiento, pues podamos traer los niños del campo, los niños afrocolombianos, los niños indígenas y se sientan orgullosos que valió la pena haberse formado, que valió la pena haberse dedicado a su estudio, porque siempre han habido, Germán, reconocimientos para los bachilleres, para el tema de grado 11, pero nunca un reconocimiento para los niños, que son nuestra primera infancia, son nuestros infantes a los cuales hay que motivarlos por la salud mental, por las situaciones que vienen complejas del orden social y es la motivación para ese niño, que vuelve, reitero, del campo, del niño indígena, del niño afro, que venga a la Asamblea y diga, valió la pena, 58 niños de las 51 instituciones del Departamento de Rizaralda. ¿Cuál es el movimiento que usted está liderando en este momento a nivel departamental? Germán, yo hace seis años, yo hace seis años, antes de ser concejal de Municipios de Dos Quebradas, creé un movimiento que se denomina Juntos Somos Más, un movimiento social y político, un movimiento donde se ha encarnado de una labor titánica en el municipio de Dos Quebradas, Germán, le cuento, este movimiento Juntos Somos Más logró capacitar a la fecha de hoy cerca de 4 mil mujeres cabeza de hogar en artes oficios, en manicure y pedicure, en peinados, en corte, en maquillaje, este movimiento tiene una academia de ballet gratuita, una academia de ballet gratuita donde cerca de más de 90 niñas, hacen parte de esa formación integral los días miércoles, este movimiento social tiene una escuela deportiva, este movimiento social tiene un grupo de profesionales que ayudan en la psicología, en el tema del asesoramiento jurídico, contable y demás, a todas las familias vulnerables de Dos Quebradas y el departamento, porque hemos creído que ese nombre que tenemos nosotros juntos, porque es con el trabajo conjunto en equipo, somos porque somos una ideología de trabajo constante, aquí no trabajamos solamente en época electoral, aquí los que nos reconocen como personas serias, transparentes, dedicadas, con esfuerzo, con dedicación, y el más porque esto es del uno a uno, este movimiento se radicó ya en Dos Quebradas, donde se ha visibilizado con esta connotación social, y por eso hoy a hoy, Germán, usted me pregunta, ¿y dónde están en Dos Quebradas? el tema bolivaritario, manicure y pedicure, peinados, corte y maquillaje, y lo más importante, Germán, gratuitos, es decir, de nuestro propio pecunio, de nuestra propia gestión, subsidiamos los maestros, subsidiamos el apoyo, y lógicamente la certificación que vale, que va desde nuestro movimiento social, es primera vez, y es para que sepan, pero la ciudadanía de Bélez no conoce nuestra gestión, que sepan, que la ciudadanía sepa, que nosotros, es el primer movimiento, que tiene una academia de ballet gratuita, con testimonios reales, seis años de esta academia, que tiene la escuela de vuelve rectora en Frailes, gratuita, aquí lo hemos hecho, y lo seguiremos haciendo, Germán, de formas interesadas, no en época electoral, porque usted sabe que yo perdí las elecciones, y las perdí a Franca Lee, y creo que ese año y medio, no pare los procesos, al contrario, continuaron, continuaron el ejercicio, y hoy, siendo diputado, con más esfuerzo, nos fuimos para Santa Rosa de Cabal, en Santa Rosa, en la experiencia que vimos en los quebradas, hoy está en Santa Rosa, abrimos academia de ballet, cursos de arte de oficios, y les regalamos un diploma, a las madres comunitarias, en este caso, de alta gerencia educativa, vamos, ya estamos en Pereira, estamos en Guayabal, y estamos en Las Brisas, llevando el programa social también, y aspiramos, donde el departamento nos abra, llevar esta experiencia, porque yo le creo a la educación, por eso tengo una propuesta de Germán, que dice, educando en lo social, educando en lo social significa, que no solamente la educación, se transforma desde el nicho educativo del aula, sino educando en la cultura, en el arte, en lo político, educando también, desde las artes plásticas, entre otras cosas, entonces esa ha sido mi labor Germán, un hombre que ha sido, decente en la política, que ha sido constante, y por eso me he ganado los espacios donde estoy, hoy este hombre que, decidió renunciar del magisterio, estando nombrado en propiedad, decide para apostarle a la política, porque en ese tiempo, yo había una política que no transformaba, que no edificaba, y por eso decidí renunciar del magisterio, para ser concejal, logré ser concejal, en medio de situaciones de escándalos de corrupción, en medio de situaciones complejas, y allí Juan Murillo dejó un legado, dejó proyectos de acuerdo, dejó gestión, y hoy, hoy Dios no ha la posibilidad, de ser diputado desde Risaralda, con el partido de la Unión Nacional, al cual he respetado, al cual he apoyado, firmemente Germán, en el sentido de poder apoyar, al doctor Juan Carlos Valencia, hasta el final, y ahí estaremos nosotros en ese proceso, como también Germán, quiero hacer hincapié en ese proceso, de también haber apoyado a la doctora Norma Hurtado, que no quede sin sabor, de que sí la apoyamos en este proceso, y que los mil votos que hoy sacó el municipio, en el municipio de Los Quebradas, no solamente hacen parte del proceso, de la concejal Tatiana Salgarriaga, sino también de este equipo de trabajo, que también dio lo pertinente, para hacer el trabajo Germán. Sí, porque por ahí estaban diciendo, que usted, como que a última hora, se fue para otro lado, eso fue totalmente falso. Totalmente falso, quiero ratificar lo que, yo desde que inicié la política, mi primera campaña del Congreso, fue con el doctor Didier Burgos, fue mi primera campaña, y con él hasta el final, no hubo sello ninguno, y segundo, la senadora que él nos colocó, para apoyar, que es Sandra Villalobos, y no hubo duda ninguna, cuando fuimos a la alcaldía, hasta el final, con los candidatos que estuvimos trabajando, y hoy no hay duda, de que Duván Murillo, trabajó con la doctora Norma Hurtado, que fue certificado, que fue empoderado, en este humilde servidor, el trabajo que dijimos, Norma, usted en dos que era vaca mil votos, mil votos logramos aportar, no solamente de Tatiana de la Riega, sino también de este equipo de trabajo, que hizo un esfuerzo, hizo una dedicación, y en eso es lo que construye Ciudad, y eso es lo que apoya, y eso es lo que hoy, nos deja un legado y una imagen, de mirar a los ojos, a Juan Carlos Valencia, de mirar a los ojos, al doctor Norbertado, para que, así mismo que le mando el mensaje, doctora, sienta la convicción, de que yo, yo no estoy en una política, simplemente para torcerme en unos días, sino porque yo creo, que aquí hay un proyecto político, a largo aliento, y una de las políticas, es ser serio, la palabra, como decía mi papá, si usted dice, sí es un sí, y si es un no, no es un no, para que no genere, las situaciones de complejidad. ¿Ese trabajo político, de largo aliento, proyecta, aspirando, o sea, apostándole a la asamblea, o le quiere apostar, a la alcaldía de Dos Quebradas? La verdad, me ha motivado demasiado, el tema de la gente, que me ha dicho Dubán, láncese a la alcaldía, Dos Quebradas, Dubán, en Dos Quebradas, no hay un norte, Dubán, en Dos Quebradas, necesitamos gestión, Dubán, en Dos Quebradas, no hay plaza de Bolívar, no hay plaza de mercado, no hay universidad tecnológica, no hay movilidad, no hay seguridad, Dubán, necesitamos que pueda usted, en su debate, así como lo ha hecho en la asamblea, comisión y consejo, salve a Dos Quebradas, dé un paso para la alcaldía, y hermano, usted que estuvo en esos procesos, no es fácil tomar una decisión en calor, hay que meditarlo, hay que analizarlo, hay que reflejarlo, y hoy por lo pronto, estaremos trabajando desde la asamblea departamental, apoyando a los concejales de nuestro municipio, de nuestro partido, y en próximos meses, pues, según corresponda, y según como vaya batiendo este escenario político, pues, tomaremos las decisiones pertinentes, si la religión, o seguramente colocaremos nuestro nombre, a jugar en el municipio de Dos Quebradas. El trabajo que usted hizo, por el, exdiputado, a quien reemplazó usted en la asamblea, y que aspiró a la cámara, que usted lo apoyó denodadamente, pues, además era lo justo, lo meritorio, el doctor Juan Carlos Valencia Montoya, el momento como de expresarle esas gracias a la gente, que votó por Juan Carlos Valencia, precisamente porque son de su equipo de trabajo, porque usted direccionó todo ese equipo, a votar por él. Sí, el agradecimiento total a toda la ciudadanía, que creyó en este movimiento, y en este mismo servidor, verdaderamente nos sentimos orgullosos, de que hoy, la gente respondió al mensaje, respondió al trabajo conjunto, porque tengo que reconocer, Juan Carlos es un señor de la política, Juan Carlos es un hombre constante, dedicado, un hombre serio, y en esa seriedad, fuimos correspondidos igualmente, y en eso, pues, no fuimos inferiores como en el trabajo, entonces, agradecerle a la gente, de ese eslogan de Rizaralda, que le puedes unir, por juntos somos más, y aquí, el abrazo que le dimos a él, por eso dijimos, Germán, a Juan Carlos, después de ese trabajo decidido, de haber tomado una bandera, de volver a unir el partido, porque hoy lo que ha hecho Juan Carlos, hay que valorarle, es que unió el partido, le volvió a dar vigencia al partido, y es en esa vigencia, hoy llegaron nuevos actores, como la doctora, la doctora, en este caso, Carolina Bustamante, que llegó la esposa de Mauricio Zelazar, Irma Noreña, Cristina, y lograron otros actores, en ver que hoy, el partido de la U, es una opción, para sacar a la alcaldía, Dos Quebradas, a la alcaldía de Pereira, a volver a rescatar, de tres diputados, volver a rescatar nuevamente, otros espacios, de 25 concejales, volver a pasar, los que teníamos, que eran 35, es decir, hay un buen ambiente, un buen ambiente de trabajo, y aspiramos de que, podamos tener, ese mismo ambiente, para armar listas, al consejo, a la asamblea, y a las alcaldías, en todo el departamento de Germán. Al diputado, Duván Murillo, desearle un feliz día, y una vez más, lo hemos tenido acá, en el informativo del eje cafetero, desearle que siga trabajando oficioso, este municipio de Dos Quebradas, usted representa, Dos Quebradas, representa todo el departamento de Rizaralda, como diputado, y tiene una tarea, pues ahí, de contribuir, al desarrollo, de esta región. Duván, pues, muchas gracias, por estar con nosotros acá, una vez más. Germán, a ti, muchas gracias, a la mayor audiencia, a la mesa principal, decirles de que aquí estamos, para servirles, con convicción, con acción, y que este movimiento, juntos somos más, va a marcar una historia, también importante, en el departamento de Rizaralda, a todos los que lo escuchan, a todos los que nos ven por televisión, por radio, de verdad, mil gracias, les habla Duván Murillo, diputado de Rizaralda. Y tiene sesión a las nueve, ¿no? Sí, señor. Y el trancón que lo espera. Ahí va a esperar el tema. Bueno, ya son las ocho de la mañana, veintisiete minutos. ¡Gracias!